Tengo gracias por tu amor y por todo lo que soy, eres gran yo soy Tienes fin tu eterno amor Doy gracias a ti, gracias por tu amor y por todo lo que soy sin tu amor No sé dónde estaría hoy, eres mi vida gran yo soy Eres todo lo que yo soy, eres Dios en la prueba Eres Señor en la prueba Te doy gracias mi Señor por tu amor Cuán grande amor que me salvó Gracias por tu amor y por tu eterno amor Gracias mi Señor por lo que has hecho en mi Dios soy tu amor No sé dónde estaría hoy, eres gran yo soy Y también todo lo que soy Todo lo que soy Gracias por tu eterno amor, eres lo que soy Mi guardador, eres mi vida Dios Mi guardador, eres mi vida Dios Mi guardador, eres mi vida Dios Gracias por tu amor